Hola amigos de nuevo con todos ustedes en este programa finanzas para todos don miguel y don antonio que nos acompaña hoy desde hace ya unos cuantos programas pero bueno ya conocemos todos que es un muchacho muy competente mucho vamos a ver si hoy damos con la tecla del interés de ustedes para empezar un tema que creo que nos va a interesar especialmente yo lo nos dan un sablazo sin enterarnos esta temporada hemos ido viendo algunas novedades en nuestro programa pero vamos a ir más allá y ojo que el tema de hoy nos interesa especialmente aquí en la provincia de jaén la verdad es que en este programa hablamos de nuestras finanzas y nuestros ahorros pero si hay una cosa que afecta a nuestra economía son nuestras compras evidentemente compras que a menudo nosotros hacemos pues sin enterarnos de lo que realmente pagamos por un producto y hoy vamos a demostrarles que esto es especialmente cierto y lo vamos a hacer con una compra en un supermercado muy popular en esta provincia voy a mencionar el nombre con un producto simple de uso muy frecuente y de un precio además que es muy asequible pero vamos a demostrar que esconde un precio con una inquietante sorpresa vamos a llamarlo así vamos a ver si si éramos con la tecla se trata de una lata de anchoas en aceite marca hacendado es un producto que podemos adquirir pues en dos versiones una versión la primera que son anchoas en aceite de girasol a 2,10 euros el pack y anchoas en aceite de oliva a 2,95 euros el país es evidente que con aceite de oliva es de mucha mayor calidad y nos parece natural pues que el precio sea sea más caro pero yo que soy matemático a veces se me va la bola y hago cuenta hasta con las anchoas en aceite y una vez me pregunté a cómo me están cobrando ese aceite de oliva de las latas de anchoas el del cambio del girasol al oliva pues bien vamos a hacer la cuenta juntos para empezar según el etiquetado las latas tienen un contenido de 120 gramos de los cuales 87 son de anchoas y el resto es aceite el resto son por supuesto 33 gramos la diferencia entre un pack y otro es pues los 2,95 menos los 2,10 son 0,85 euros por 33 gramos de aceite vamos a ver cómo me sale el litro un litro de aceite muchos lo sabrán no pesa un kilo pesa 920 gramos con una simple regla de tres si 33 gramos son 0,85 euros el litro o sea los 920 gramos son 23,7 euros que si añadimos lo que ya me costaba me estaban cobrando por el de girasol yo le he puesto aproximadamente un euro y medio el litro resulta que me están cobrando el litro de aceite de oliva a 25 euros un litro de aceite a 25 euros no es un mal negocio para el supermercado y un dato más la etiqueta de ese producto pues dice aceite de oliva que no menciona para nada si es virgen o extra no lo menciona no sabemos si si lo es o no lo es cómo se puede llamar a cobrar el litro de aceite de oliva 25 euros pues cada cual que le ponga su nombre yo le haya puesto el título de sablazo pero bueno cada uno cada uno le llamará de una forma y una cosa más yo puedo estar equivocado por supuesto como profesor sé que soy el primero que que comete errores por eso si alguien encuentra errores o argumentos en esa exposición estoy dispuesto a rectificar esto no es no es mecánico no es un dogma es un reto es un reto para todos ustedes que si lo hubiese hecho en mi clase lo llamaría deberes pero a ver si es alguien es capaz de encontrar un error en esa argumentación de que nos están cobrando a 25 euros el litro de aceite de oliva de esas anchos en aceite 25 euros nos pasa muy desapercibido porque lo vemos vemos los precios vemos que es un producto asequible que no es además esos precios que no es caro esos precios de la anchoa estaban antes de subir el aceite estaban un poco más bajos yo siempre porque yo soy yo soy un consumidor importante de anchoa me gusta mucho ancho y en mi familia también y entonces yo he hecho cuentas de otra forma la cacho tú y las compro de medio kilo o de un kilo y me sale prácticamente al cincuenta por ciento pero eso sí ya tiene que hay anchos para dos años tienes anchos para ahorrar todo el mundo que va a mi casa le pongo anchos pero yo me resultó curioso es más estoy dispuesto a hacer este tipo de de averiguaciones con otros productos similares para ver qué ocurre o cómo nos están cobrando porque de eso no nos enteramos no pone aquí el litro de aceite de lo estamos cobrando tanto sino simplemente ves la diferencia del precio entre oliva y girasol y tú das por supuesto que el de aceite de oliva es de muchísima mejor calidad que el otro y lo compras nosotros normalmente vamos a comprar todo que es casi todo con aceite de oliva virgen sí 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 tenemos eso ves ves que algo lleva aceite de sí incluso tiene un olor diferente y es mejor y no lo compra a lo mejor el aceite de oliva pues ese producto lo pone de otra forma no pero es verdad que siempre utilizamos pero que verdad si no lo hacemos nosotros quién va y lo hacemos bien yo creo que pero es un tema que es muy interesante yo el año pasado estuve en santoña y observé este tipo de cosas además el aceite de oliva es demasiado transparente bueno vamos a dar un salto a otro tipo de yo voy a hablar de un tema de un tema un poco así interesante bueno estamos 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 inmersos en una situación en que la prevención de riesgos laborales es muy importante no porque pues porque ahora ya las tareas del campo son son tienen accidentes con resultados de accidentes graves y muchos de muerte y ha visto el otro día en villano de arzobispo un tractor que tal y puede decir que un poco la y hoy voy a hablar de un poco de un grupo de trabajadores la mayoría de ellas mujeres que han estado un poco abandonada a la de alguna forma a su su suerte no y es la gente que trabaja de pie entonces se está aplicando una ley que se dice entre comillas de la ley de silla porque son puestos de trabajo que tanto el día están de pie no entonces por ejemplo los vigilantes jurados los vendedores los que están en tiendas parece que el empresario piensa que si que si llegas tú a la tienda y estás sentado no le da prestigio no le da no y están y sobre todo las mujeres pues están apareciendo ahora con el tiempo y se han dado cuenta los médicos lo que están teniendo muchísimas enfermedades de columna de cadera por el hecho de estar trabajando mucho tiempo de pie entonces ya a partir de ahora pues ya ya pueden el empresario va a tener que va a tener que tener una silla puesta allí con un respaldo para cuando puedan descansar y tener que descansar y si tienen que meter más gente para que para que hagan ese tipo de trabajo tendrán que hacerlo no es decir que muchas veces aprendemos cuando ya a base de tanta enfermedad y esto de que esto y la verdad que a mí me así me llama siempre la atención las mujeres con los tacones guardando la compostura en las tiendas de antes no ahora parece que te atienden de diferente forma el corte inglés la grande superficie no pero la este tipo de trabajo que te tienen que estar todo el día de pie son son muy son muy peligrosos y lógicamente ocho horas ocho horas de pie pues sobre todo a largo plazo a largo plazo porque un día con otro cuarenta y tantos años ya empiezan a tener situaciones y bueno pues está se está aportando el empresario lógicamente ese no lo comprende porque dice que si tú llega una llega a una tienda y está la trabajadora o el trabajador sentado pues dice que no le da prestigio que está feo pero no es un están trabajando y te van a atender lo mismo si estás sentado o si estás levantado entonces un poco la situación de la viene esto a colación porque no se había tenido en cuenta nunca pero es verdad que hay otros países como méxico chile y todo eso que tienen la ley que le llaman también la ley de silla y se utiliza muchísimo para evitar enfermedades y va a cambiar la normativa va a cambiar la normativa y se va a hacer una legislación específica para este tipo de negocios no y lógicamente ha tenido que pasar muchísimas enfermedades profesionales para que para que nos demos cuenta de eso y es verdad que ahora no te ponen a pensarlo por anico trabajando todo el día allí y guardando la compostura y todo eso es un trabajo bastante bastante duro y en el próximo programa voy a hablar de de la ley de prevención de riesgos laborales en los asistentes del hogar los asistentes del hogar que estaban que el 12 de septiembre se aprobó la nueva la nueva ley que que engloba a los empleados de hogar y han estado también de alguna forma en tierra de nadie acogiéndose a la ley de prevención la ley 31 barra 1909 de prevención de riesgos laborales pero no había nada específico de vida un pequeño resumen de sobre todo porque hay muchas personas que están trabajando en la que van a limpiar tu casa que va a hacer servicio a tu casa y ahora se ha incrementado en las personas que atienden a los abuelos y eso también son los empleados de hogar tú percibes que en este tipo de cambio hay cierta resistencia o incomprensión a eso esa evolución sobre todo diciendo que barbaridad esto ya nos pasamos sobre todo sobre todo el empresario porque de alguna forma ellos tienen que pagar una cantidad y de todas formas el gobierno ahora será puesto fácil porque va a haber una página web en el instituto de relaciones de relaciones laborales de la ley de prevención de riesgos laborales que se van a poder bajarlo a la información para este tipo de trabajadores y la documentación y ya van a tener que empezar a hacerse los reconocimientos médicos y ahora para como ha empezado la legislación el 12 de septiembre se lo van a tener que hacer cada tres años no como ahora en el régimen general que tú sabes que es un año cada año tienen que hacerlo no entonces va a ir un poco metiendo en la situación porque claro a la entrada ya en la cantidad de gente que porque ya hemos comentado antes de empezar el programa sebastián y tony que ya vivimos ya muchísimo tiempo ahora que se muere alguien con 79 años y dice que joven no y antes nada no es lo mismo no entonces ya empiezan a entrar al hogar personas que se encargan de cuidar personas que se han quedado solas que tiene una edad muy importante que sus hijos están por ahí este tipo de cosas y ya de esos también son empleados de del hogar y fundamentalmente qué es lo que pasa que hacen esfuerzos de mover personas y tal y cual y terminan con enfermedades profesionales por eso ya hablaré en el próximo día próximo programa muy bien bueno tony tu turno yo pues mira para mi primer programa de esta temporada también traigo un tema de leyes además yo creo que a lo mejor alguien ya habrá escuchado algo que es bueno la nueva ley de fichaje digital y de reducción de jornada laboral que ha propuesto y holanda díaz entonces a principios de este año 2024 se presentó el anteproyecto de ley todavía no se ha aprobado pero vamos espera que ahora en 2025 entre entre en vigor esta ley tiene dos puntos importantes el primero lo que es el fichaje digital y el segundo la reducción de jornada laboral con respecto al primero la ley hace referencia al registro de jornada que ahora mismo es obligatorio aquí en españa y hasta ahora se puede hacer en papel vale lo que persigue esta ley es prohibir el fichaje en papel y obligar a la empresa a que se haga de forma digital mediante una aplicación o algún software especializado tanto los trabajadores que están a tiempo completo como los que están a tiempo parcial están obligados a fichar y además recuerdo que deben indicar tanto la hora de inicio como la hora de final tanto los descansos las pausas intermedias que puedan haber por ejemplo un trabajador que trabaje por la mañana y por la tarde debe fichar tanto la entrada y al salir por la mañana como alentar y salir por la tarde que persigue la ley con bueno con esta con esta nueva ley el gobierno con esta nueva ley perdón crea un entorno laboral más transparente vale permitir a la inspección de trabajo controlar más eficazmente los registros de jornada y sobre todo acabar con las injusticias laborales y con los abusos de la hora extra porque es verdad que muchas 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 actividades se se desarrollan horas extras que para nada están contempladas ni en nóminas ni en los registros las horas extras están prácticamente prohibidas Felipe González el primer decreto que sacó fue prohibir las horas extraordinarias porque decía que en vez de hacer horas extraordinarias que el empresario contratar a una persona aunque sea tiempo parcial claro era la situación entonces las horas extras prácticamente están prohibidas incluso ya vienen en convenio en convenio te dicen no puedes echar más de 10 horas si es como te la paña decir que ya las horas están y aparte que el gobierno las castiga con una con una cotización muy importante y además no solamente que una cotización que parece que es un castigo sino que no te repercute nada a la hora de la jubilación ni es decir que lo que pretenden es que no se he hecho los estudios y se contraten aunque sea tiempo parcial también el registro de jornada al digitalizarlo a ver en papel es más fácil de claro de toquetearlo de retocarlo de incluso se pueden perder ahora si ya está conectado a la inspección no hay centros de trabajo donde no haya este tipo de registro la empleada de hogar la empleada de hogar son uno de los grupos que están exentos de tener que fichar por ahora pero lo tendrán que hacer porque hacemos ahora un montón pero en principio con todos los trabajadores deben deben amor por ejemplo también algunos que estén en práctica no deben fichar porque se entiende que van en su horario lectivo vale pero en principio todos los trabajadores deben deben hacer el registro horario una novedad yo he visto mi vida he estado fichando el papel sí 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 es que llevo un año detrás de esto y yo creo que sí que no te asusta que no te asusta ya hay muchas empresas que están empezando sí recuerdo que hubo un intento de digitalización y aquello no funcionó bien los programas y las aplicaciones lo que puedes hacerlo con tu móvil lo que puedas hacerlo mediante indicaciones mucho más modernas y más eficaces que las que abril también hay hasta aparaticos digitales que se ponen en la entrada de la reconocimiento facial o también hay que tener en cuenta el teletrabajo que no van entonces desde una conexión remota pueden también que puedan puedan fichar y la segunda parte de la ley que trae la reducción de jornada laboral aquí en españa desde el año 1983 la jornada laboral por lo general está establecido en 40 horas semanales pues bien a partir de 2025 se pretende que sean 37 horas y media semanales importante el hecho de que se rebaje la jornada laboral no significa que también bajan los salarios todo lo contrario es decir a partir de cada hora tendrá un incremento de valor vale el socio se mantiene pero la jornada se reduce no es por ejemplo para los trabajadores a tiempo parcial les surgen bueno les surge una cuestión que en la que tienen dos soluciones por ejemplo si estamos a media jornada podemos decidir entre trabajar el mismo número de horas y que nos aumente en el salario o reducirnos el número de horas para acomodarnos a la nueva jornada para arriba lo que sea la nueva mitad de jornal nueva jornada al 50% y cobrar el mismo salario de esta manera lo que se persigue es una mejor conciliación de la vida laboral con la vida personal que tengan los trabajadores ahora mismo también como en muchas parejas por ejemplo como es necesario que trabajen ambos por el cuidado de los de los niños es más complicado porque al estar trabajando los dos pues claro eso lo vemos lo que ha visto el programa ese de canal sub de fulanico en suecia dinamarca y todo eso como los matrimonios de compagina pero es que trabajan en su casa trabajan en su casa y eso otra medida de conciliación en sus países están muy adelantados en el tema de la conciliación familiar pues por aquí van dos novedades importantes en cuanto a medida laboral de fichaje digital y reducción de jornada y yo me sorprende que me da pena que el ruido político esconda o tape todos estos asuntos que nos afecta del día a día que es más interesante estamos todo el día con el rum rum de la de la pelea política y al final este tipo de asuntos que nos afectan a diario como este y como tantos cantísimos otros se quedan en un segundísimo plano yo no que además yo en el próximo programa voy a decir las ventajas que he sacado yo de la reducción a cuatro horas y los posibles inconvenientes que se pueden arreglar con diálogo y todo eso ya está muy avanzado ese tema bueno lo que pasa que han protestado una patronal protesta pero son los primeros a ellos que le interesan que la gente esté contenta se ha demostrado que tú estás en tu trabajo contento y rinden más eso es cierto yo en los trabajos que estado que está a gusto sin mirar la hora de verdad bueno pues la semana que viene tenemos más aquí les esperamos para entonces el próximo día venga hasta pronto hasta pronto